¿Cómo analizas a Majadahonda, qué te parece el equipo rival del próximo sábado? Es un equipo que intenta jugar al fútbol, que llega bien por banda, tiene extremos rápidos, tiene gente arriba que juega bien al fútbol. A mí personalmente me gusta mucho el medio punta que tiene, que suele, que me parece un muy buen jugador, que entre líneas se mueve muy bien y tenemos que saber eso, que intenta sacar el balón desde atrás e intentar robarle lo más cerca posible a la portería para poder conseguir el gol. Al final, en esa transición es lo que cuesta, cuando tienes el balón, la transición, ataque y defensa es el problema más grande que puedas tener y creo que en esa le podemos coger. Andáis trabajando defensa de cuatro o tres centrales, ¿cómo va esa adaptación? ¿Habéis jugado más partidos con defensa de cuatro que con tres centrales? Sí, bueno, estamos mirando también por los disponibles que tenemos, que al final tenemos muchas bajas, el mejor sistema para poder jugar este fin de semana y sí, estamos manejando tanto defensa de cuatro como de cinco y estamos analizando diferentes variables que podemos tener. Yo lo veo bien, sinceramente es un sistema que creo que a nuestro equipo le puede ir bien en la defensa de tres centrales y dos carrileros y creo que por banda podríamos llegar bien y podríamos hacerles daño. Cuando llegáis al partido empatados a puntos con vuestro rival, con bajada onda, con dos por encima del descenso, ¿cómo valoras la importancia de este choque? La valora igual que todos, la verdad. Es verdad que parece más importante porque al final es como que si sacas seis puntos, pero realmente en segunda división todos los partidos son importantes. Si el otro día ganamos el partido y en vez de perderlo estaríamos hablando de otra diferencia respecto al descenso. Es que realmente es así. Sí que es verdad que es un partido donde nosotros en casa tenemos que sepultar nuestras, tenemos que ir a por la victoria, tenemos que ser valientes y conseguir los tres puntos porque es algo importante para nosotros, pero sinceramente no es porque sea más cada onda, sino porque cualquier rival que viniese ahora mismo es muy importante. Bueno, han llegado esta semana Gerard, Toni y también Lebedenco. ¿Cómo ve su adaptación sobre todo de Gerard y de Toni que llegaron antes? Gerard, desgraciadamente ahora, bueno, tiene desde el otro día que sufrió un pequeño percance, pero lo veo bien y Toni lleva pocos días entrenando, pero sinceramente cuando de cada portería lo vemos una cosa mejor diferente, tenemos un perfil diferente de jugador ahí y creo que nos puede venir muy bien. Luego Lebedenco tiene hándicap del idioma, pero al final todos hablamos fútbol, que es lo que importa y bueno, a partir de ahí seguro que crecemos todos. ¿Qué sensaciones os dejó un poco el partido el otro día de Málaga? Personalmente la sensación es que ellos no podían hacer daño real a no ser que fuese algún centro lateral o a alguna acción a balón parado y que nosotros teníamos el control del juego constante. Es verdad que después viéndolo por la tele, ese control a lo mejor no se traducía en ocasiones, no se traducía a partir de tres cuartos, no teníamos esa verticalidad que es necesaria, pero creo que el partido fue positivo para nosotros porque teníamos el control en un campo donde es muy difícil jugar, nosotros tuvimos la personalidad, bueno, encima estando cerca de descenso tuvimos la personalidad de combinar, de jugar, de no ponernos nerviosos y bueno, al final igual que cuando nos pasó en casa contra la Extremadura, ese gol tan pronto después de la media parte, es verdad, te condiciona mucho y luego ya el tema de la expulsión. Sensaciones contrarias porque personalmente creo que jugamos bastante mejor que ellos a fútbol, pero te gana el partido porque al final en la segunda parte ellos compiten mejor que tú, no hay más. Bueno, llevo una segunda vuelta con un serie de partidos con rivales directos en casa, ya fue la Extremadura, ahora viene otro, siempre se habla de ser un fortín en casa, ahora más todavía, ¿no? Sí, es obvio, al final los puntos fuera de casa son difíciles conseguirlos y todo lo que puedes conseguir en casa, mejor, ¿no? Encima habrá partidos que tenemos que ganar, que son partidos que para nosotros son importantes y bueno, como he dicho antes, igual el rival va a ser importante jugar en casa y el que la gente venga a animarnos y apoyarnos porque va a ser positivo para todos nosotros. ¿Algastéis algo durante la semana del tema arbitral o es algo que tenéis secundario y que asumís con normalidad? Es algo perdido hablar de ellos, es así. Da igual, hablas en el campo, intentas dialogar con ellos, ellos a veces quieren, a veces no. Bueno, al final eso no depende de ti, no tienes que mirar en eso. Es verdad que nos está perjudicando en ciertos momentos o... pero bueno, también supongo que en algún momento también nos lo darán. Al final es algo externo a nosotros y no podemos entrar a valorarlo. La sensación del equipo es muy distinto a lo que está ocupando en la clasificación. Lleváis muchos empates, a lo mejor introduciros esos empates a la mitad y cambiarlos por victoria se supondría que estáis más arriba. ¿Sois conscientes de eso, de que los empates os están lastrando? Sí, llevábamos cinco semanas sin perder, pero es verdad que no perdíamos pero tampoco ganamos, es la realidad. Algunos partidos sí que hemos merecido muchísimo más, desde que vino Alberto creo que la idea de fútbol es diferente y creo que estamos mereciendo más de lo que realmente tenemos. Pero si no estamos consiguiendo las victorias también es por algo, no es solo... porque sí, al final el fútbol si te lo mereces ganas y nos falta ese final de merecimiento mejor para poder conseguir los tres puntos. Físicamente, ¿cómo te encuentras? Hace un par de jornadas que eras baja de última hora, ¿te estás resintiendo algo quizás de la lesión? No, no es nada de la rodilla. Es una conmoción de minutos, luego muchos partidos con uno menos, con dos menos incluso. Bueno, al final es normal, llevaba tiempo sin competir y al final el músculo pues no está como estaba en su momento, pero ahora ya estoy bien. La baja última hora fue porque realmente ese día estaba muy mal de Lis, que tenía una mica rotura, en realidad. Pero bueno, ya estoy bien. Aumenta un poquito la rivalidad, la presión en el lateral derecho, Gerard llega a nuevo, se va a Borja, pero bueno, hay que ponerse a competir. Sí, pero eso al final lateral derecho, delantero, portero, todo tiene su competencia y es bueno, todo lo que llegue para mejorar es bueno porque al final si el otro aprieta tú tienes que aprieta más y se traduce luego en el campo, es así. Al final tampoco somos personas cómodas, pero es la realidad. Si tienes una competencia alta, tu nivel de autoexigencia es mucho mayor.